Fumos convocados a principios de septiembre, el 2 de septiembre, porque ese fin de semana aparecieron tres animales con signos de intoxicación, signos neurológicos y morían inmediatamente luego de volver a su domicilio. Se salían a dar una vuelta o estaban afuera y llegaban a su casa y morían. El día 25 de octubre vuelven a convocar en el mismo sector, que esto es llamativo, el mismo sector del barrio de Ciudad Nueva, que es Calle Jujuy, llegando a Cábana, entre Giacaglia y Cábana. En el mismo lugar ya hay aparición de animales con sintomatología neurológica, de intoxicación, con sintomatología gastrointestinal. Uno de los animales es llevado a un veterinario, a una clínica veterinario y muere en el lugar. Ahí sí yo me puedo comunicar con el colega y me expresa que sí, que lo que observó fue toda la sintomatología compatible con una intoxicación sobreaguda. Y bueno, nosotros empezamos a tratar de descartar por los signos que tenía, los signos neurológicos, que podía llegar a ser algo de la familia de un órgano fosforado, de un carbamato, alguna familia de este tipo de tóxicos que podría dar esta sintomatología. Y ya la tercera vez, o sea, ya nos orientamos a hacer un diagnóstico presuntivo de acuerdo a la sintomatología. Y ya la tercera vez, alertados los colegas por esto, cuando una colega recibe un paciente de esta esquina, de esta zona, enseguida me llama y le decimos, bueno, instauremos tal tratamiento, y bueno, la doctora lo instauró y el paciente sobrevivió. Es decir, que si bien aún no tenemos la determinación toxicológica del principio activo que provoca esta muerte, esta intoxicación seguida de muerte en los animales, podemos advertir que con el tratamiento que se hizo de sostén, pudo estar, pudo sobrevivir uno de los animales que fue afectado. ¿Hubo una denuncia del Ministerio Público de la Acusación al respecto? Sí, los vecinos se dirigieron a la Fiscalía para iniciar las investigaciones, para que se puedan hacer las actuaciones correspondientes. Porque lo que tenemos que desestimar es que sea accidental o no, saber cuál es el origen del producto, si es por una manipulación equivocada o una mala manipulación de estos productos, o si es realmente intencional. El problema grave es que, de no saber quién es, se está exponiendo a cualquier persona, a toda la población del barrio, a todos los vecinos, se los está exponiendo de la misma manera que se exponen los animales. Al no tener determinación de cuál es el principio activo del tóxico, tampoco sabemos las implicancias que puede tener en el ambiente, o sea, en el lugar donde es depositado. Tampoco sabemos qué cantidad se está usando de esa cantidad que los perros han tomado y no sabemos qué es lo que queda en el ambiente y cuáles son las consecuencias que esto puede traer. Entonces, bueno, hay una serie de instancias que deben ser buscadas, estudiadas, analizadas, para evitar el riesgo en la gente.